Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. En el consejo... ¿Persio Maldonado? ¿Pero ese era de Telemicro? No. Sí, ese grupo. ¿De Diario Libre? No, no. El Día E. Es uno de esos periódicos nuevos, el Nuevo Diario. El Nuevo Diario. El Nuevo Diario ese y el Nuevo Diario. Todos esos periodistas pegados de la teta, de la ubre de la vaca. Durante años, dice él, él es el director de la asociación de diarios del país. Ah, oíganme, el gobierno no puede concentrar toda la publicidad en Palacio. No, jamás. Hay que darle a las dependencias. Sí, sí, sí. Es decir, que sin el Palacio, sin ese presupuesto millonario de publicidad, de vaina que no se deberían anunciar en este país, ellos no sobreviven. No. Es que nada más estamos usted y yo aquí, dejando el pellejo, dejando el pellejo cuando salimos del canal a visitar a los empresarios. De aquí los empresarios locales para que nos den un anuncio y nosotros colocarlos aquí. Pero, oíganme, esa gente no van a salir, por el orgullo lo matan, no salen ni que a visitar a fulano. Fulano, mira, yo vine para que todos me coloquen. Ellos viven de los ministerios. Para promocionarte, porque es que tampoco se ven. ¿Cuál es el impacto que producen en la sociedad? Un ruido, una bulla. Ah, pero una bulla cuando sabe el pueblo que ellos están beneficiando con una cantidad grandísima del Estado. Pero no es por lo que ellos dicen, porque no son capaces de decir lo que se tiene que decir verdaderamente en los medios de comunicación. Eso es verdad. Entonces, ese tipo ya se fue una. Ahí usted hablando de eso ya se fue una. Pero, Temito, mira, bájale algo a esto. Atención, Miriam Germán, Procuradora General de la República. Es el momento de que usted ya comience a mover el fogón. Queremos ver esa brasa en candela. Ya, Temito, comenzó a amenazar. Comenzó a sacar el poder que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, que es el poder económico, y hay que comenzar a debilitarlo. ¿Cómo se debilita eso con documentación? Y usted tiene muchas. A Gonzalo ya lo van a someter con los papeles. ¿Y quién lo va a someter? ¿Lo dijo Miriam eso? El de compras y contrataciones. Lleva los documentos ahí de que hubo irregularidad, perdón, en la asignación y en el pago. Porque asignaron y pagaron. Y pagaron. Y pagaron. Porque eso era un ventorrillo de su casa, que yo tenía un ventorrillo en su casa. ¿Qué es lo que tú quieres? Media pasta de jabón, tenga. Apareció Gonzalo el sábado. ¿A dónde estaba? Junto con Danilo ahí en el comité político. Tiene que aparecer, se necesita fuerza ahora para presionar. Y dijo, compañero, necesito de su ayuda para que, por favor, reporten a un grupo de cuentas falsas. Mírelos ahí. Ahí estaba Gonzalo. El diablo, ese parece a un genio. Mira, no le queda un pelo en el caco atrás. Se lo arrancó todo, cogiendo piqui con el penco. Mírelo ahí, mírelo ahí. ¡Ey, ese pendedor! Apareció. Que reporten las cuentas falsas de las redes sociales. Pero que lo reporte él. Que están desacreditando al excandidato Gonzalo Castillo. Y que se vaya. ¿Para qué departamento que funcione? Que va a ir, tiene que predecirle a Danilo eso. El DICAT de la policía. Y entonces. Que baje una línea como ellos hacían ahora. Y el departamento de esta tecnología y delitos. Que se meta ahí. Y ya, usted resuelve su cosa por ahí. Tiene que andar buscando el apoyo de Danilo Medina. Para saber cualquiera en este país. No, no lo pidió ahí. Porque él es miembro del comité político. A mí me da que él lo que andaba buscando era, mire, no estamos jodiendo a todos. ¿Qué vamos a hacer? No, hay que apandillarse. Se le dijo una vez, de boca, de Gutiérrez Félix. Si perdemos, vamos a ir preso todos. Bueno, pues verlo ahí. Se puede cumplir esa máxima. ¿Quién es Euclid de Gutiérrez Félix? Un viejo roble del PLD. No, no. Un viejo zorro del PLD. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53.